Música Soy internet de una vista donde se rompen las olas Dicenme que no es hora y que no tenga marido Para que esté comprometida cuando rezo y quiera o quiera ¡Adiós ya! Música Ay, mala por Dios, por tu estorazo vengo Me siga la tambora, que no te llené el delito Este sueño perdido, por último intentado Y hasta un momento digo, ¡Adiós ya! ¡Adiós ya! ¡Adiós ya! ¡Adiós ya! ¡Adiós ya! ¡Adiós ya!